Hasta cuando sangrarán la vida, hasta cuando sangrarán La misma luna herida, no tiene sino un ala La misma luna herida, no tiene sino un ala El corazón, el corazón, el corazón El corazón hizo su nido en medio del vacío Sin embargo, al borde del mundo florecen las encinas Al borde del mundo florecen las encinas Al borde del mundo Oh, 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 oh La misma luna herida, no tiene sino un ala Al borde del mundo florece Al borde del mundo florecen las encinas Just during that moment Gracias por ver el video